hola qué tal mi gente de youtube en el vídeo de hoy vamos a tocar un tema muy importante y cuál es cómo funciona el capacitor de marcha o trabajo en una bomba de agua periférica el capacitor o condensador de marcha o trabajo en una bomba de agua periférica desempeña un papel crucial en el funcionamiento eficiente y continuo del motor de una bomba de agua periférica aquí en este tutorial te explicaremos cómo funciona este componente que es de vital importancia para el buen funcionamiento para mantener una presión constante y un buen flujo de agua fuerte en tu bomba de agua periférica energización del motor cuando se enciende la bomba de agua el motor recibe energía eléctrica en un motor monofásico la corriente eléctrica se suministra a través de dos devanados que son el devanado principal o de funcionamiento y el devanado auxiliar o de arranque tenemos aquí un estator con todo su bobinado tenemos aquí el devanado principal o de funcionamiento y aquí tenemos el devanado auxiliar o devanado de arranque estos son los dos devanados que utiliza tu bomba de agua periférica uno principal y uno auxiliar o de arranque cuál es el funcionamiento del capacitor de marcha en tu bomba de agua y en el motor de tu bomba de agua el capacitor de marcha o trabajo está conectado a tu bomba de agua y en el motor de tu bomba de agua está conectado en serie con el devanado auxiliar del motor a diferencia del capacitor de arranque el capacitor de marcha permanece conectado en el circuito durante todo el funcionamiento del motor de la bomba de agua recuerden que a diferencia de un capacitor de arranque de una bomba centrífuga este capacitor permanece todo el capacitor de arranque de una bomba centrífuga el capacitor de marcha o trabajo crea un desfase constante en la corriente del devanado auxiliar respecto al devanado principal cómo es la generación de ese campo magnético que se produce aquí dentro del estator te lo explicamos a continuación el desfase de corriente producido por el capacitor de marcha o trabajo genera un campo magnético rotativo más estable y continuo este campo magnético rotativo ayuda a mantener el eje rotor del motor en movimiento proporcionando un par de arranque constante durante el funcionamiento esto mejora la eficiencia del motor al mantener el desfase adecuado el capacitor de marcha o trabajo mejora la eficiencia del motor de tu bomba de agua esto se traduce en un funcionamiento más suave menos vibración y menor consumo de energía el motor opera de una manera más eficiente y con menos esfuerzo lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil de tu bomba de agua y de tu motor que utiliza tu bomba de agua funcionamiento continuo del motor de tu bomba de agua durante todo el tiempo que la bomba de agua está funcionando el capacitor de marcha o trabajo sigue operando es decir que en ningún momento él hace la desconexión todo el tiempo sigue operando en el funcionamiento y en la eficiencia de tu bomba de agua periférica este funcionamiento continuo asegura que el motor de tu bomba de agua mantenga un rendimiento estable en resumen el capacitor en una bomba de agua periférica es de vital importancia porque porque trabaja continuamente para mejorar la eficiencia del motor proporcionando un desfase constante que genera un campo magnético rotativo estable esto resulta en un funcionamiento más suave menos consumo de energía y una vida útil prolongada del motor de tu bomba de agua en un próximo vídeo estaremos tocando un tema crucial y cuál será que sucede si tu bomba de agua periférica trabaja con un capacitor de marcha o trabajo deficiente también vamos a hacer aquí con un estator y el bobinado una prueba del campo magnético que se genera dentro de este estator no te pierdas ese vídeo también en próximos vídeos estaremos tocando el tema de los capacitores de arranque en bombas centrífugas para que ustedes vean que son muy diferentes a estos capacitores de marcha o trabajo si te gustó toda esta información que te está dando tu canal dan mis soluciones te pido que nos regales un me gusta te suscribas al canal dan mis soluciones y active todas las campanas de notificaciones saludo y a a a y a Gracias.